¡Miradina! ¡Mirad! Este ano ya no tenemos banderitas. Estamos renovados. Esto es... Os happy, las llamamos yo happy, somos smileys y queremos ver por primera de la noche, después se os explico de que vaya el asunto, por primera de la noche os happy arriba, arriba, arriba todo Dios. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Esas caritas, arriba! ¡Cantamos todo Dios! ¡Maestro, dale, dale! ¡Miradina! ¡Miradina! ¡Con panorama! ¡Arriba! ¡Si supieras que por ti me muero! ¡Y yo te quiero! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Si tú supieras lo que te esperamos! ¡Y yo te amo! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Y me dijeron que te vieron sola! ¡No te quiero, te amo, te amo, te amo! No sigo tanto que no espera Que por fin es tan soltera Yo me tiro una mirada y me quedo más Y así no puedo Me tiro una mirada y me quedo más Me suelo tan duelo Me tiro una mirada y me quedo más Y así no puedo Me entrego y le digo a lluvia de velos Y así no puedo Como tú me miras yo te miro y me muero Nadie te ve como yo te quiero Nadie te ve como te puedo creer Porque si me dices tú te llevaré al cielo Tensiones como yo sincero Sé que solo me hace amanecer Y por fin me encontré 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 Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras que te esperas Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Sento al pasado Esa misteria que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Y me dijeron que te enamora Gracias.